Ok, ya saben que en la descripción del video está el enlace a mi Paypal, por ahí me pueden donar dinero si tienen la voluntad, también lo pueden hacer mediante los super gracias que les aparece la opción en todos los videos que ven aquí del canal y en todo YouTube en general. Y también muchísimas gracias a los que ya me están donando, que son algunas personas, Dios los bendice y se los multiplique. Ok, a continuación les voy a poner un video de la ciudad de Estelí que se dio hoy, fue un tiroteo en una casa en Estelí porque la policía sandinista intentó secuestrar a un ciudadano de Estelí y pues ese ciudadano era un piricuaco, era un mayor sandinista en el retiro, que pues ya no era digamos soldado, sino que se dedicó después que se salió del ejército sandinista a dar clases en universidades. Este se llama Eddie González, entonces este Eddie González lo llegan, lo intentan capturar, pues si el hombre no se dejó capturar, él tenía armas en su casa, exactamente un AK-47 y con ese AK-47 se agarró a tiros, se tiroteó con la policía sandinista. Hasta el momento que les estoy grabando este video domingo por la tarde, se sabe que hay tres heridos, dos policías sandinistas y el que es Eddie González. Después les explico algo muy interesante por qué era que lo querían capturar. Ahora el primer video que van a ver es de un medio de comunicación Esteliano, que es el que digamos da la noticia en vivo y después van a ver cómo los piricuacos sandinistas, los policías sandinistas, llegan a tirar al hospital a este otro piricuaco en retiro. Después si quieren comentamos esas cosas interesantes que les digo. Estamos desde el lugar de los hechos donde se han escuchado disparos específicamente, se pueden seguir escuchando, estamos desde Radio ABC. ¿Se pueden escuchar? Estamos de Ferrecalle específicamente, media cuadra hacia el este en la ciudad de Estelí. Hay personas de la Policía Nacional, de la Inteligencia de la Policía Nacional que están haciendo un operativo. Hasta el momento lo que se conoce es una persona armada que ha realizado disparos en la ciudad de Estelí. Hay momentos de detención. Así son los momentos de detención. Leica Nacional, de la Policía Nacional de la Policía Nacional y de la Policía Nacional. Esas son los tiempos de contrarrestres funcionales. La Policía Nacional del afirmación es un huev Mayого que está imprudela. El grupo de la Policía Nacional de la Policía Nacional se aprovechan en Guatemala. Ok, ahí lo vieron Entonces, les explico algunos detalles Para después entrar a analizar los videos Vean, este Edi González Es hermano de una periodista Que se llama Noelia González ¿Quién es Noelia González y por qué es importante? Que es hermana ella Es importante el vínculo que tienen Que son parientes obviamente Que son hermanos Porque esta periodista Noelia González A principios de esta semana fue expulsada de Estados Unidos La deportó la dictadura feminista Al parecer ella tenía doble nacionalidad O tiene, entonces la mandaron para Estados Unidos Esto es porque esta Noelia González Es muy cercana a Monseñor Rolando Álvarez Y recordarán que esta semana La dictadura cancela y se roba Radio María Oigan, son poquísimos países en el mundo En los cuales han cancelado Radio María Pues Nicaragua es uno de esos pocos países Esta semana se la roban Y no entiendo yo Ahí no sé, no estoy muy bien informado No me dio tiempo de leer Si es que esta periodista Noelia González Era directora de Radio María actualmente O fue directora O laboraba en Radio María O laboró Pero la cosa es que ella tenía un nexo con Radio María Y por eso el régimen la expulsa Entonces, ¿cómo nos enteramos de esto? Precisamente por este piricuaco en retiro Que se tirotea con los policías andinistas Y es que vean lo que ponía En estos momentos No, ese no es ese Otro que les quiero leer más adelante Quiero ver Déjenme ver Es este Oigan Antes publiqué que Noelia Lisset González Había sido capturada Ahora ya sabemos que fue deportada a Estados Unidos Este es el hermano de ella Que hacía esta publicación en Facebook Entonces no sabemos si el régimen Le disgustó esta publicación Que él hizo de decir Hey, a mi hermana No la chipotearon Sino que la están desterrando Estados Unidos La están impulsando No sabemos si fue por esta simple publicación Ahí pues hay que estar al pendiente Si salen más noticias Eso lo publicaba hace varios días El día de hoy Cuando pues lo quieren ir a secuestrar Porque esa es la palabra Hay que ser claros Eso es un secuestro Que intentaban hacer Vean lo que publicaba En estos momentos Los policías vinieron Bebé Y con violencia Quisieron entrar a mi casa Solo hay un camino Y vemos que el camino fue Pues defender su propiedad privada Defender su casa Y pues agarrarse a tiros Con sus ex compañeros Piricuacos Bueno Entonces Hasta ahí es la noticia Les reitero Hasta el momento No hay muertos Solo hay tres heridos Que es este Eddie González Que es el hermano De la periodista Y dos policías sandinistas Ahora quiero volver A poner los videos Hasta aquí Lo pueden cortar Los que tengan más tiempo Quédense Para que analicemos Los videos Primero Les voy a volver a poner El En donde Está grabando El medio de este libro Entonces vean Espérense Déjenme ver Lo voy a poner bien Aquí Está comenzando Vean Ahí El que está grabando El reportero Está en la esquina Vemos que la casa Está a mediación De la cuadra Vemos De que no hay nada Todo el alboroto Al parecer Se está dando adentro Ahí están Los policías Prácticamente Hay más de 10 Policías En la zona Y los que están afuera Más los que están adentro También vemos De que hay Personas de civil O sea Hay ciudadanos de civil Que andan ahí Se supone Que cuando hay un operativo De la policía Como este Como este tipo No deberían permitir A ningún ciudadano Que anda En las inmediaciones Para eso Están los policías Reguardando la zona Pero vemos ahí Que anda uno De camisa negra Venga larga Con el pantalón De piricoaco De gorra Vemos otro ahí Que está con esa otra Camisa negra Con el número 4 Ya son dos de civil Y por allá Bueno ahí Ahí ya ven Que lo van sacando Él está herido Que es este De González El de la casa Y ahí vemos Que va otro motorizado Hacia la zona Ahí O sea Ya serían Ya serían Tres ciudadanos Con ese Y vemos Que allá Estaba otro Como de camisa roja Un pelón Me parece que Más o menos Viejo De cierta edad Y ya serían Cuatro con él Más otro Que había por ahí Que andaba de gorra Son cinco O sea Y vemos Que allá El de casco rojo Va en la camioneta En la tina Con el herido Que en este caso Aunque sea Piricoaco Piricoaco en retiro Es la víctima Hay que ser claros En eso Entonces Es increíble Que hayan Cinco ciudadanos Que no sean Policías Con sus uniformes Que estén Digamos En la escena Ahí Que estén Cuando se esté Haciendo el operativo A ver Cómo es que Esta policía Es profesional Si permiten Este tipo de cosas Muchos de los que Están diciendo Tal vez eran Policías de civil Pues yo no entiendo Esto Si serán policías De civil Y si será permitido Otros dicen Hey son paramilitares Y esta es la versión Que me creo más Y aparte Vean que también Allí me parece Que había uno Que llevaba Creo que era el de casco rojo Llevaba un arma En la parte de atrás Era un Una Globo No sé O revolver Pero la llevaba En la parte de atrás Ahora este video Es cuando lo están llevando Al hospital Vean Ahí lo tiran Como saco papa Lo llevan Vemos que ahí iban Los dos de civil En la camioneta Hay dos Ahí lo van ingresando Y hay un tercero Que es el de la camisa negra O sea Que habían Tres Ciudadanos De civil Con el resto De policías Que eran Antimotines Habían otros Ahí Uniforme azul Ahí obviamente Las personas Que estaban esperando En el hospital Ahí en emergencia Lo estaban tirando Dicen Ay Dios mío ¿Qué es esto? Y es cierto O sea Este tipo de cosas A cualquiera Que no esté acostumbrado A lidiar con violencia Las impacta Entonces aquí Muchas cosas Que están en el aire Creo que esto es Lo más completo Que les pude traer Y para despedirme No sé si les voy a hacer Un segundo video de esto Pero no quiero Que se me quede Estén Por ahí A que no saben Quién era brother De este piricuaco Pues que estaba herido Y que vimos Que estaba ya en el hospital Pues ni más ni menos Que el paramilitar Y asesino Marlon Sáenz Vean esto Que publicaba Este paramilitar Este es mi compañero De la guerrilla Eddie González Eudónimo Ricardo Hermano De la periodista Noelia González Hijo de Chicho González Conocido en la guerrilla Como el viejo Simón Valiente No como los tapas De chancho Que se dicen De derecha de mento Les mostraré Una foto Donde compartimos La guerrilla Contra Somoza Con mi hermano Eddie González Somos los disidentes Del FSLN Los que Acabaremos con la dictadura Los otros puras tapas Entonces Ahí vean Este fue Compañero De guerrilla El asesino Chinonok Por ahí se los dejo Puede ser que se me quiera Uno que dos datos Pero Hasta ahí Lo vamos a dejar Para que no se nos haga Tan intensa Suscribanse Compartan Hasta la próxima